El día de hoy les traigo el tema más serio que hemos tocado en este canal hasta ahora, en donde les mostraré imágenes, videos de lo que está aconteciendo ahora mismo en la frontera de República Dominicana con Haití. Quiero que sepan que les voy a dar inicio al tema sin rodeos, sin paños tibios y de una vez empezando a hablar a lo que vinimos. Quiero que por favor le den me gusta a este video, lo compartan a través de WhatsApp para que todo el dominicano que se encuentra por el mundo sepa lo que está pasando en este momento en la frontera de Haití con la República Dominicana. Vamos al tema. Hace apenas unas horas yo estuve revisando algunos diarios de Haití, algunos periódicos digitales que ellos tienen y de los cuales yo me informo porque me gusta saber qué está pasando en Haití. Resulta que me encuentro con esta noticia de este periodista que dice que Haití está pasando por un momento de tensión con la República Dominicana. Les voy a leer la información que publica el periodista. La alta tensión estalló hoy martes en Guanamén, cerca del canal, luego de que soldados dominicanos decidieran invadir el territorio haitiano. Según el periodista cultural Di Solé, estos grupos de militares se encuentran en el territorio de Haití y apuntan con sus armas a la población. La agencia online informa que un helicóptero militar sobrevuela el espacio aéreo haitiano y dos vehículos cargados de soldados patrullan en la zona fronteriza. Cuando yo veo esta noticia, yo digo, ¿pero qué es lo que está pasando en la frontera? ¿Qué tan grande, qué tensión es la que hay? Que este periodista haitiano informa de esta manera y yo digo, no, pero yo no puedo creer eso. ¿Por qué? Si algo tenemos los dominicanos es que somos demasiado respetuosos con el territorio ajeno. Luego de esto me pongo a investigar a ver qué encuentro porque quiero salir de la duda cuando me encuentro con este video que ustedes están viendo en este momento. En donde vemos cómo efectivamente militares dominicanos traspasan el muro, pero no lo traspasan para intimidar a nadie, sino para defender nuestro territorio. ¿Por qué? Porque según lo que estuve investigando, leyendo a través de las redes sociales, a través de buenos abogados, como el hermano de Vinicio Castillo, Pelegrín Castillo, en donde él informa de una manera detallada de la verdad de lo que pasó en ese lugar. En donde vemos cómo hay tiempos queman goma en el lado dominicano. Y ustedes dirán, no, no es el lado dominicano porque hay un muro que lo divide. No, el muro no es una división como tal, porque recuerden que se les dejó un pedazo de tierra a ellos para poder construir el muro. Porque según tengo entendido, las limitaciones de los dos países se hacen a través de una pirámide, si mal no recuerdo. Déjenme en los comentarios a lo que me refiero, los que saben de esto. De que no es el muro que divide en sí, sino que hay unas líneas que se deben de respetar, que están luego del muro que aparece. Por eso vemos cómo militares dominicanos efectivamente entran, pero porque ven que están quedando muy cerca del muro de nosotros, como pueden ver en el video que les estoy mostrando en este momento. Y sí, efectivamente vemos cómo hay helicóptero dominicano cuidando la zona. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, porque ellos iniciaron una provocación hacia nosotros. ¿Y cuál fue la provocación? El quemar gomas, miren cómo el humo y la multitud de personas hay en ese lugar. Entonces, cabe aclarar que si los militares dominicanos entraron a la zona, fue simple y sencillamente para defender nuestro territorio por parte de la provocación ejercida por ellos. Porque miren cómo quedan goma cerca de nosotros, cerca de nuestro muro. Es decir, rendieron algo a la frontera. Yo quiero que me dejen en los comentarios de este video qué ustedes piensan de este tema, qué ustedes han visto. Y si ven bien que los militares dominicanos entraran, entre comillas, al territorio haitiano. Digo entre comillas porque le acabo de explicar que las cosas no son como parecen. Déjenme en los comentarios su opinión de este tema. Pero a propósito de defender a la patria y de nuestra cultura, quiero que vean este en vivo que fue realizado el día de ayer en San Cristóbal, en donde diferentes escuelas participaron en la marcha que siempre se hace cada año con motivo del Día de la Constitución Dominicana. ¡Aquí está el servicio de nuestra cultura! ¡Aquí está nuestro tiempo! 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 ¡Adelante! ¡Ah, que son las calles! ¡No me he visto que me daba una tonelada con la ley! ¡Que continúe! ¡Que siga! ¡Que nos tenga mucho espacio! ¡Que nos hacía, por favor! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Ey! ¡Que se ve! ¡Ey! 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 ¡Adelante! ¡Para que nos haga, tenemos una posición... ...y conviene... ...y conviene, con el mayor gusto ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Ey! ¡Adiós! Adelante los coordinadores por favor Lino 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 Inizando el vecino Lino 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 Ellos quieren que el Presidente lo vea, ellos quieren que el Presidente se pide su paso al caminar, pero no saben que son cientos de estudiantes que el Presidente lo vea y van a facilitar el paso por acá para que nosotros también puedan ser listos para el Señor Presidente de la República. Ahí está, eso nos acaba de pasar desde el paso presidencial, el Centro Educativo de Dios Venezualdés, un nombre del Premio Nacional de Literatura, orgullosamente de San Cristóbal, el escritor de Dios Venezualdés, ahí van, super estudiantes de ese Centro Educativo. La Silencio Nacional de Literatura, el Presidente, el Paralelismo, ahí van, super estudiantes de ese Centro Educativo. Una rec investors de ahogueros con clientes, pasando ahora frente al concursionencial. Esto es el Centro Educativo de la República Para eso se les hace favorecer a ellos, que es un voto de los estudiantes de fuerza, un movimiento de marca, va a facilitar el espacio para caminar. ¡Aquí estamos estudiantes aquí en el caso para que la representación teatral de los constituyentes, como el señor Presidente de la República y la Comunidad que nos acompaña en el palco presidencial. ¡Siguen avanzando! ¡Siguen avanzando los estudiantes! ¡Siguen en el pibes cívico estudiantil! ¡San Cristóbal de Piedra! ¡San Cristóbal! ¡San Cristóbal de Piedra,せlebrando el 179 de mesario de la Comunidad de la República! Ahora, el de Mato Paret es también un sinónimo de enillizatria. mmm.. ¡Damos la bienvenida a uno de los municipios, hermosos productores, que tiene losianos de San Cristóbal! Se acerca Nuestra Señora de la Alta Gracia, Distrito 0404 de Villa Alta Gracia. Adelante, adelante, nuestros señores de Villa Alta Gracia. Viene la santa, por favor, nuestros estudiantes, que estén en un partido Nuestra Señora de la Alta Gracia, Distrito 0404 de Villa Alta Gracia. Villa Alta Gracia. Acabiamos con su banda, sus estudiantes, que denotan disciplina el trabajo consistente de sus estudiantes. Vayan entrando, por favor. Villa Alta Gracia. Se acerca Nuestra Señora de la Alta Gracia. Aina, es un po de Aina, que yo bailo, mira. Lo de Aina, baila, que no baila. MinusGG. Bueno, señores, en este momento en nuestra presentación, vamos a ver alotte our students que denotan disciplina, agilidad, Precisa milte, esta es Villa Alta Gracia! y como dicen a los pocos, ellos quieren que se venga a la ciudad perfectamente finalizados, los estudiantes del centro educativo, te digan alta gracia vamos a seguir analizando vamos a seguir analizando para que venga la oportunidad de los demás estudiantes que vienen de otros distritos bueno, es tanto que la plaza del público que nos acompaña en esta excelente exhibición de agilidad y disciplina de nuestros jóvenes estudiantes, muchachos y muchachas ¡Buenos señores! ¡Excelente! ¡Aquí está la bandera Tricolor! 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 ¡Rapidito por favor! ¡Rapidito por favor! ¡Se acerca! ¡El distrito 0405! ¡El municipio de Llacuate! ¡Adelante! Distrito 0405 del municipio de Yaguate La escuela Antonio Mateo La escuela Ray Bartolomé de Las Casas Ray Bartolomé de Las Casas El hombre que elevó la mano El hombre que elevó la mano Ray Bartolomé de Las Casas Distrito 0405 Municipio de Yaguate Se la acerta El distrito 0405 del municipio de Yaguate Pero puede que se la se caiga Vamos a llevar a esto 1, 3, 16 1, 3, 16 Distrito Para terminar con el video de hoy Quiero mostrarle este video que me envía un seguidor En donde supuestamente este ha sido lesionado En un supuesto terreno inmobiliario que supuestamente le pertenece Escuchemos lo que tiene que decir el seguidor Él me dijo que por favor pusiera este video Yo lo voy a poner En donde supuestamente él ha sido lesionado de una manera que le han hurtado de su inmueble No sabemos de manera personal que está pasando No sabemos de manera personal que está pasando con este seguidor Y la supuesta denuncia o el supuesto obo que le hicieron a él Pero él dijo No sabemos con exactitud que está pasando En ese caso no sabemos la segunda versión de lo que él emplaza Pero le hacemos el favor de ponerle el video que él muy amablemente nos envía Y que dice clama por ayuda Buenas tardes a la nación dominicana Buenas tardes al país Señor presidente Luis Rodolfo Abinader Corona Reciba esta denuncia Y a la procuradora doña Miriam Germán Brito A Wilson Camacho y a Jenny Berenice Aquino Le habla Willy Espinal Fernández Desde el distrito municipal Villa Sonador Le exijo como ciudadano y pagador de impuestos que yo soy Un pagador de impuestos que sostiene la economía del gobierno La procuradora doña Miriam Germán Brito Jenny Berenice Wilson Camacho Le sugiero de favor Aquí en el distrito municipal Villa Sonador El ex senador Tony Rivera Torres Dueño de la empresa Indubeca Dominicana Dueño de Hacienda Rivera en Sonador Este señor es hermano De Miguel Vargas Maldonado Y cuñado de Hipólito Mejía Domínguez El ex presidente de la república Hace muchos años Miguel Vargas Maldonado se adjudicó los tres brazos en Santo Domingo Y vendió a todo un pueblo Y esa misma maniobra corrupta Abusador y de embriago del poder Lo está haciendo el ex senador Tony Rivera Torres El dueño de los productos Indubeca Con 19 tareas de terreno que tengo yo Bajo un certificado de derecho a propiedad que yo tengo Que dice que eso es propiedad de Willy Espinal Fernández Esos terrenos en complicidad del funcionario activo del Instituto Agrario Dominicano Francisco Guillermo García García El jurídico del Instituto Agrario Y el de cartación de tierra Manuel Mateo Esta persona Mi propiedad Yo me he cansado de denunciar esto Señor presidente Luis Abinader ¿Dónde está la justicia independiente? ¿Dónde está la moral? ¿Qué entramado hay en contra del campesino como yo? Que tengo su sembrado de limones, yuca, dinero y batata Entonces Tony Rivera Torres no me quiere ver ahí al lado de él Porque yo soy pobre Pero él en su manjar En su lujo Y yo en mi pobreza Ahora que me respete lo mismo Entonces El 19 de mayo Tenga esto presente Señor presidente Luis Abinader Que usted tiene al director del Instituto Agrario Dominicano Francisco Guillermo García García Al jurídico De esa institución del IAD Y al de cartación de tierra Manuel Mateo ¿Eh? Haciendo malabares ahí en ese Instituto Agrario Dominicano Para darle mi propiedad Y la de ciento de campesinos En bandeja de plata Al señor Tony Rivera Torres Dueño de los productos de Indubueca Dominicano La señora Raquel Alvaje Vino hace varios meses atrás A reunirse Con esos personajes de Hacienda Rivera La que era Alvaje Que ahí salen en la portada ellos Con el hijo de Tony Rivera Jonathan Rivera Caminando en Hacienda Rivera Porque ustedes Usted señor presidente Yo lo apoyé Y el pueblo Decidió hacer un cambio en el país Porque se entendió Que había corrupción Persecución Se hacía otra mafia En el país En la República Dominicana Y saqueo al Estado Dominicano Pero estamos mirando también nosotros Las personas observadoras Que todavía son un poquito pensantes En que usted no está muy ajeno A esa situación Y mire que me duele Hablar así de mi gobierno Porque usted es mi gobierno Y mi mandatario Pero me pesa y me duele Saber que un millonario Como Tony Rivera Torres Dueño de la empresa Indubueca Dominicana Está siendo protegido Directamente por mi gobierno Luis Abinader Corona Señor presidente Usted dijo que quiere dejar Un legado de cero impunidad Y cero corrupción El día que me entregaron El título definitivo Ese señor quedó En sus propias palabras Que quedó publicado En la prensa De que me iba a entregar El título definitivo mío Y a 25 compañeros Que me acompañan En esta lucha Justa En los terrenales Y en el camino de Dios Es justa Tengo la firma De Tony Rivera Torres La firma Del director Francisco Guillermo García Al final del día Este canal está hecho Para nosotros Quejarnos De lo que pasa En nuestro sector En nuestro barrio O de lo que nos afecta A nosotros Como personas De eso se trata Este canal De nosotros Poder Tener un espacio Para hablar Los que nos molesta De cada uno De las cosas Que pasan alrededor De nosotros Simplemente para eso De las cosas De las cosas